DIMENSION DATA Hola, soy David, tengo 27 años y trabajo en Dimension Data desde hace 3. Y os estaréis preguntando, ¿qué es Dimension Data? Somos una empresa de integración de servicios de telecomunicaciones, una multinacional con sede en Johannesburgo, perteneciente al grupo NTT. Nuestras líneas de negocio están enfocadas a soluciones cloud, data center y servicio de redes, seguridad y comunicaciones unificadas. Aquí en España estamos creciendo, creciendo mucho y ya somos más de 300 empleados. Para trabajar en Dimension Data es importante compartir nuestros valores, trabajo en equipo, orientación al cliente, innovación, integridad, respeto, diversidad y excelencia profesional. Estos valores definen lo que hacemos y cómo lo hacemos. En estos 3 años muchas cosas han cambiado, pero sobre todo yo. He crecido a nivel profesional y personal. Al finalizar el grado de Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Carlos III, decidí hacer unas prácticas. No tenía experiencia y en el programa de Graduates de Dimension Data encontré una oportunidad para dar mis primeros pasos. Gracias a este programa encontré una puerta abierta para introducirme en el mercado laboral. Empecé en el departamento de soporte aprendiendo las bases del networking, resolviendo incidencias y hablando con clientes de todo el mundo. Esto me ha permitido mejorar mi nivel de inglés y trabajar con distintos fabricantes. Junto a mi manager establecimos mis objetivos de formación y certificación, para llegar a ser un experto en el área de especialización hacia donde estoy dirigiendo mi carrera profesional. Después de demostrar con mi trabajo el valor que daba la compañía, me promocionaron al área de implementación, que es donde actualmente trabajo, participando en varios proyectos y tocando tecnologías muy punteras. En Dimension Data, el límite lo pones tú. Yo participé en el programa Graduates, pero la compañía cuenta con distintos programas internacionales de desarrollo profesional. En estos tres años, no solo yo he crecido. Hemos crecido todos los que formamos parte de este equipo. El departamento de People and Culture ha sido clave en este crecimiento. Somos una gran empresa, gracias a la dedicación de todas las personas que trabajamos en este proyecto. Si te ha gustado mi historia, ¿a qué esperas para empezar la tuya? En Dimension Data, te estamos esperando. Gracias a los mayores que nos empez Эvamos a enseñar 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 la estatal de la estimule. Bien, aquí quiero contar. Y en análisis universidad 처음 igenwele estudiar la glace.